Al despertar Al despertar Nos cuente qué pasó el pasado miércoles En el Instituto de Altos Estudios Nacionales Que se suspendió Que se desalojó a la gente que había asistido A este foro Organizado por varias entidades Académicas y jurídicas De nuestro país Raúl, bienvenido, buenos días Muchas gracias, saludos cordiales a ti Fernando, a tu medio de comunicación GAFA A tus oyentes, a tus seguidores Un abrazo gigante Sí, efectivamente, yo pertenezco a la red de docentes Investigadores de Artes y Culturas Nodo Ecuador Es una red internacional Y junto con organizaciones Especialmente estudiantiles De algunas universidades Creímos importante desarrollar Un evento de debate Sobre la situación No sólo del problema de la fiscal Su problema de plagio La fiscal Diana Salazar Sino que para muchos de nosotros Especialmente los ponentes Y vamos a demostrar Que es un caso Más De la grave crisis Que vive la Universidad Ecuatoriana Y entonces convocamos También al colectivo De acción jurídica popular Iba Va Digamos Iba A Atender la ponencia La PHD Angélica Porras De las tres ponencias Porque Viviana Paredes Iba a ser moderadora La mía Iba a hablar Sobre la relación De la crisis De la universidad Donde se inscribe El problema del plagio Pero no era Lo único Que nos interesaba En el caso de Álvaro Vélez Él es un doctorante En estudios andinos Colombiano Su doctorado Lo sigue En la universidad andina Iba a hablar De cómo fue Víctima de plagio Allá en En Colombia Le plagiaron Su tesis Y La PHD Angélica Porras Iba a hablar Sobre el caso La situación jurídica De este De este problema Desgraciadamente Con todas las autorizaciones Que teníamos Teníamos El acta De entrega Recepción Del local Nos hicieron firmar Un acta Para ocupar El espacio Faltaron cinco minutos Y el rector De la universidad Del Yaén El coronel Patricio Aro Nos manda Desalojar con los guardias Sin dar la cara Tampoco Pero en una franca Censura Prohibición De debate A espaldas De las comunidades Académicas Eso es lo que pasó Lo cual Para todos los asistentes No solamente Que fue una sorpresa Sino que Causa de indignación Para Para Que No nos permitan Desarrollar Este evento académico Muy bien Raúl Se sorprendió El evento Y Luego Se realizó En otro lugar O como Terminado El asunto Si ahora La red De docentes Investigadores Nodo Ecuador Y la escuela Antiene Desarrollo Cultural Estamos organizando Nuevamente Por segundo intento El 10 De octubre Próximo A las 18 Horas Del local Está por confirmarse Pero ya no va a ser En una universidad Sino En una Institución Ajena A las universidades Debido a que Los rectores Están prohibiendo Los debates académicos Sobre la problemática Del Ecuador Y de la crisis Universitaria Qué pena En todo caso Como que Está un poco Prohibido Nombrar Lamentarle A la señora Fiscal Está prohibido Lamentarle A algunos Funcionarios Públicos Y qué pena Que no se Transparente Y no se Debata el tema Si no hay Mea culpa Para qué Tapar Para qué Ocultar Estaremos pendientes Raúl De lo que pase De ese Esa Reinstalación De ese De ese foro Ahora hablemos De una cosa importante También de la academia Qué pasa Con la academia Ecuatoriana Con la universidad Ecuatoriana En este momento Político Que vivimos Los ecuatorianos Como que Haciendo mutis Por el foro Como que hay Un silencio Cómplice De la universidad Ecuatoriana Respecto a lo que Pasa en nuestro país La universidad Ecuatoriana Especialmente La universidad Pública Tiene que cumplir Varios encargos Sociales La sociedad La ha encargado Que desarrolle Varias funciones Yo voy a resaltar Tres La primera Evidentemente La formación Profesional Pero la segunda Es el respeto Al pensamiento Ajeno El respeto A la diversidad El respeto Al conocimiento A los derechos De autor Y el tercer Encargo Es que la universidad Debe dar cuenta Con propuestas De solución A la problemática Grave Que vive el Ecuador Ninguno De esos tres Encargos Ha cumplido La universidad Ecuatoriana Y en el caso De la universidad Central Del ecuador No ha hecho Nada Por eso Por mejorar O por cumplir Estos encargos Sociales Eso da cuenta De una Inquietud Adicional De una pregunta Que nos hacemos Que es autonomía De la universidad Pues la autonomía Quiere decir Autonomía De las comunidades Académicas De las comunidades Científicas De los grupos Que aportan Con sabiduría Con saberes Tampoco Hay autonomía Para comunidades Académicas En estos nueve Años El rector De la universidad Central Doctor Fernando Sanpertegui Ha gobernado Con grupos Politiqueros Con el ex MPD Ahora unidad Popular Con un grupo Autodenominado Mariategui De una fracción De Pachacuti Y muy vinculado A los intereses De los dos gobiernos Neoliberales De Lenin Moreno A quien le condecoró Y Con la actitud De Protegerle A la fiscal Con el gobierno De Guillermo Lazo Entonces No hay Una preocupación Por las comunidades Académicas Sino Por grupos De interés Politiquero Y ni siquiera Político Porque sería bueno Alcanzar la política Pero acá no Acá lo hace En función De los intereses Neoliberales De los gobiernos De turno O sea que Los docentes Universitarios De la central Básicamente No están generando Y produciendo Pensamiento crítico No hay investigación No hay aporte Para resolver Conocer los problemas Del país Y luego resolverlos Otro honor a la universidad Central Era Era La vocera Del pensamiento Y del sentimiento De los ecuatorianos Porque ha caído En esta desgracia En este vacío En seis años Con las medidas Neoliberales Hay drásticas Reducciones Del presupuesto Hay recortes Que suman Treinta y ocho Millones En seis años Con los dos gobiernos De Moreno Y de Lazo Esas reducciones Implican Despido De profesores Deterioro De la infraestructura Es decir Laboratorios Aulas magnas Auditorios El teatro universitario Se cae a pedazos Y vamos a hacer Le pedimos primero Antes que al Yaén Hacer en el teatro universitario Pero la encargada La responsable Del teatro Me dijo que La platea alta Está por derrumbarse Los baños Están en estado Deplorable Calamitoso No se puede utilizar Para eventos De ninguna naturaleza El teatro universitario Que es una religia Que es un patrimonio Solo esa Es una muestra Del estado De deterioro Del resto De infraestructura Que tiene la universidad central Claro Menos presupuesto Menos capacidad De la gestión De las autoridades Por resolver Estos problemas Pero además Reducción drástica De las investigaciones Lo primero Que cuando hay reducción Del presupuesto Con medidas neoliberales Menos Investigaciones Menos Espacio Para la crítica Menos Espacio Para el debate Académico Menos Espacio Para proponer Soluciones De la problemática Del país Eso es lo que Desgraciadamente Se vive En la universidad central Del ecuador La universidad central No conoce nombre Sino como Gregoriana Y luego Santo Tomás De Aquino Se fundó Hace cuatrocientos Y pico de años Y como universidad central Del ecuador Ya tiene más de Ciento ochenta años Fue fundada En mil ochocientos Veintiséis En el tiempo De Simón Bolívar Y luego Ya adquirió El nombre De ahora Universidad central Del ecuador En mil novecientos En mil ochocientos Veintiséis En tiempos De Vicente Rocafuerte ¿Qué están diciendo Los profesores? Y yo quisiera saber ¿Qué piensan Los profesores Las autoridades De la universidad Más allá Del señor rector Y del consejo Universitario Volviendo No podríamos Escapar Volviendo Al asunto De lo que dijo El rector De la impericia De la señora Fiscal Sí sería bueno También acotar Algo A tus Muy buenas Fechas Históricas Que dijiste A mí me preocupa Especialmente El periodo Republicano En mil ochocientos Veintiséis Simón Bolívar Funda Tres universidades En el congreso De Cundinamarca Tres universidades Lo que ahora Es la universidad Central del ecuador La universidad Nacional de Colombia Y la universidad Central De Venezuela Si hacemos Las comparaciones La mejor Posicionada En América Latina Es la universidad Nacional de Colombia ¿Por qué? Porque ellos Están preocupados Por los tres Encargos sociales Que la universidad Central del ecuador No tiene Fíjate que tiene Muchos más Profesores y estudiantes Y solo tiene Once facultades Nosotros tenemos Veintiún facultades Creadas Gracias Para favorecer A determinados Intereses De unos pocos Amigos De las autoridades Se crean Seis facultades Con una carrera Otras seis facultades Con dos carreras Apenas cuatro facultades Con tres Otras cuatro Con cuatro Una facultad Con cinco carreras Y una facultad Con trece carreras Que es la facultad De filosofía Letras Y ciencias De la educación Es decir Hay un desorden Y un caos Que no obedece Ni siquiera A criterios Epistemológicos Frente a eso Entonces La En síntesis Del problema Que tenemos En la universidad Central del ecuador Es que No se atiende Un debate Académico De las comunidades La ciencia No avanza Está ahora Retrocediendo Los proyectos De investigación Y está La universidad Central del ecuador De espaldas De la problemática Que vive La sociedad ecuatoriana Más todavía Está tan de espaldas Que ni siquiera Nos convocó A un Debate Sobre El problema De plagio De los tres trabajos De la De la fiscal general De la nación Diana Salazar Nunca A nadie ¿Cuál es el sentimiento El pensamiento De los profesores De los estudiantes ¿Qué pasa ahí? Varios de los colectivos Que apoyan Mi candidatura Al rectorado De la universidad Central Han manifestado Su preocupación Y su indignación Porque es una vergüenza Que el rector De la universidad Central Proteja No tenga Criterios académicos Sino que proteja Politikeramente A una autoridad Cualquiera que este sea En este caso De la fiscal Verás que estamos Hablando de tres trabajos La tesis Que le hizo En el 2005 El libro Que presentó En el 2018 Y un artículo Que representó Ya siendo fiscal En el 2021 Y que el editor De la revista El doctor Ramiro García Lo publica Sin pasar Por los sistemas De antiplagio Sin pasar Ni demostrar Que ha tenido La lectura De pares ciegos Etcétera Etcétera Que es el rigor De la academia Entonces ¿A quién le favorece? No a la academia Le favorece A ciertas autoridades La acción Del rector De la universidad Central del Ecuador Vamos terminando Raúl Ya lo dijiste tú Estás de candidato Precandidato Creo que No Candidato ya Desde el Sado 23 Y otros Candidato A rector De la universidad Central del Ecuador Que elecciones Que serán probablemente A fines de año Depende que el señor Rector Lo convoque Y que se puede hacer Desde el rector De la universidad ¿Qué te propones Hacer tú brevemente Para revertir Lo que has dicho Aquí en esta entrevista De lo que pasa A la universidad Central del Ecuador Bueno En primer lugar Contarle así brevemente De que hemos vivido Un proceso De los últimos seis meses De los cuales Tres meses En permanente Conversaciones Y alianzas Con colectivos académicos Mi red Docentes Investigadores De la universidad Central del Ecuador Ha trabajado En diálogos Con varias comunidades Académicas No politiqueras O sea Estamos desvinculados Totalmente Del MPD De Pachacuti Mariateguis Y del rector De la universidad Central Nosotros Las líneas rojas Son esas Y nosotros Vamos a levantar Una bandera De absoluta Independencia Académica Vamos a luchar Primero Por la autonomía Académica Autonomía Científica Vamos a luchar Porque se recupere En la universidad Central Espacios De investigación Programas Científicos De largo alcance Que den cuenta De graves problemas Del Ecuador Problemas De la inseguridad Nadie ha debatido El problema De la crisis De inmigración Que nuevamente Vivimos en el Ecuador Nadie lo ha debatido En los últimos seis años El problema De la crisis económica El problema Del deterioro De lo público De lo público Y de la universidad Superior Pública De las universidades Públicas Nadie Ha discutido El problema De que La calidad De la educación Se está degradando Porque no hay recursos Para atender Cupos de ingresos A los estudiantes Ni a los que están presentes Porque tenemos Pésima infraestructura Una tecnología Del internet Que no alcanza Para las demandas Que estudiantes Y profesores Tienen En sus cátedras Y en sus procesos Académicos Tenemos Estamos recogiendo Propuestas Y demandas De todos los sectores Por ejemplo En el sector Hay demandas Entre ellas De salud Que no Que hay que mejorarla Lo tiene Pero hay que mejorarla Debe atenderse Comedores estudiantiles De calidad Residencia Estudiantil Que no hay Desde hace Muchos años Atención De espacios públicos Para que los estudiantes Puedan Reconocerse Y puedan pronunciarse Como jóvenes Y estudiantes Que no lo hay Igual para profesores Igual para empleados Y trabajadores Entre las más importantes Propuestas Que tenemos Raúl Hemos de seguir Conversando este tema Porque recién Comienza la campaña Llamémosle Para el cambio De la universidad De autoridad El señor rector Actual Ha estado Ya prácticamente Va a estar 10 años Hay necesidad De un recambio De una renovación Y de recuperar A la universidad Para el servicio Académico Científico Tecnológico Social De nuestro país No se hace No se hace Política Partidista No se debe Hacer Política Política Pero tiene Que haber Política Por supuesto No politiquería Sino política Señoras y señores Gracias al doctor Raúl Moncada Docente de la FACSO Y candidato Ahora sí Oficial Noticia Al rectorado De la Universidad Central del Ecuador Elecciones que serán En estos días En estos meses Probablemente Antes de terminar El presente año Señoras y señores Seguiremos hablando De este y de muchos temas Importantes del país Hasta la próxima